Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo, mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo, ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres, qué más quieres?